Yo me llamo Miriam Guamán Pacori. Yo trabajo 37 años en esta empresa. Mi trabajo que desempeño aquí es categorizar. Si yo categorizo bien en sus calidades, todo el proceso va a salir excelente. Tengo feliz a trabajar porque me gusta trabajar. He trabajado desde niña. Es un proceso que se dice de descendencia, de mi abuelita, mi mamá. Y me gusta, vengo muy feliz y contenta. Yo me llamo Lourdes. Trabajo 35 años en esta empresa. Me gusta mi trabajo. Nuestro equipo que trabajamos, nos sentimos muy involucradas en nuestro trabajo, como es así, del inicio hasta el final. Como podrán ver, es muy interesante nuestro trabajo. Boa 21 hasta el final. Baby Yoda, mi abuelita. Ya comida, mi abuelita. Todo el trabajo como un otro. Aguilar al día. Me dice, vámonos. Trabajo 35 años en este espacio. Te estás esticou. Y no hayhail.